Gerard Piqué, quien anunció su retiro a semanas del Mundial, supuestamente se burló de la participación de la selección mexicana en Qatar 2022 durante una transmisión de la plataforma de streaming Twitch. El video en vivo se grabaría el pasado 15 de diciembre y en este, el exfutbolista comentaba sobre sus proyectos con varios streamers, entre ellos Ibai Llanos, con quien creó la Kings League. Fue en ese momento en el que Piqué lanzó un comentario sarcástico sobre el fracaso del Tri en la Copa del Mundo. La declaración de Piqué que circula en un video en redes no fue bien vista por algunos usuarios, quienes decidieron acusar al exdefensa del Barcelona con Saúl Canelo Álvarez. La mención al Canelo se debe a que, hace algunas semanas, tras el partido de México ante Argentina, se desató una polémica debido a que el boxeador Tapatío se lanzó contra Lionel Messi por supuestamente patear la playera del Tri en el vestidor mientras celebraban la victoria del albiceleste. Después de varios días, el Canelo se disculpó por su actitud. Hasta el momento, Álvarez no se ha pronunciado al respecto, ni respondido los comentarios en los que fue mencionado.